Realmente es un partido que tiene convocatoria, que tiene consenso en la comunidad de nuestra provincia, que está insertado dentro de los barrios de nuestra capital y queremos demostrarle como testimonio, mostramos, recibiremos fotos y algo de video en 10 minutos rápidamente a los efectos de que se conozca nuestra actividad. Nuestro partido no es un simple sello, no lo hemos creado para eso, lo hemos creado justamente para engrandecerlo, para consolidar esa estructura política y que es una continuidad de la agrupación Lealtad Justicialista, que fuera fundada en el año 92 y que en el año 2008 lo hemos convertido en partido de integración catamarqueña. Es un partido con bases realmente justicialistas, bases peronistas y justamente estamos para dialogar con la gente, escuchar, esas son nuestras convocatorias, en ningún momento regalamos nada, ni hacemos comida, ni absolutamente nada. Ustedes podrán observar las fotos que están ubicadas detrás de este salón y van a poder observar en el video que se va a exhibir de que realmente no se ve absolutamente nada de comida ni de regalo que se puedan hacerle a la gente. La gente está ávida de que se la escuche, la gente quiere que uno se preocupe por los problemas de ellos y en esa inteligencia estamos nosotros, somos realmente gestores de la actividad, gestores digamos de la problemática que tiene la gente en los barrios y tratamos de buscarle alguna ayuda, por lo menos hacemos lo posible para que encuentre una solución. ¿Cuál es la proyección en el 2013? Nuestro deseo, como cualquier otro partido político, sería ir solo en las elecciones que se aproximan, ese es nuestro deseo y en lo que estamos trabajando. Lo que no quiere decir que llegado el momento haya un común denominador que nos pueda unir a algún frente en el que comulguemos y que tengamos coincidencia en los objetivos, lo vamos a analizar. ¡Gracias!